mis amigos soy su amigo víctor valdés de interpistas méxico en esta ocasión vamos a hablar de este teclado que es los dos funciones algunas funciones básicas y sobre todo es una versión mejorada de la versión cross 1 una de las grandes ventajas que ya nos otorga este cross 2 es que trae 128 megas para samples aparte de contar con un arranque de 19 segundos y no necesitar ya lo que se refiere a la tarjeta sd ya no necesitamos esta tarjeta sd una vez que está cargado el teclado ya se no se necesita en absoluto su gran ventaja es su gran una de sus grandes virtudes es el encendido el encendido de 19 segundos aproximadamente donde ya tiene disponibles todos los santos es una versión muy muy buena muy cómoda muchos lo ha catalogado como un teclado de juguete pero no lo es en apariencia parece ser un juguete de teclado pero no es un muy buen juguete en este ya en estos teclados quitaron la numeración que utilizamos para salida para la selección de sonidos en su lugar pusieron estas almohadillas son partes para selección otra de las grandes ventajas que tiene este con los dos es que estas almohadillas contienen son de 8 bancos con 16 partes cada uno en los cuales tú puedes seleccionar entre programa y combinación ya no es necesario solamente tenerlo en combinación en estos partes puedes seleccionarlo rápidamente en el programa o combinación es muy muy buen teclado desventajas que yo lo encontré por ejemplo tener que utilizar la rueda giratoria para poder seleccionar se puede decir que es un punto negativo también no todo es maravilla sobre maravilla pero es muy 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 rápido es la gran ventaja que tiene que le pusieron le incorpora un nuevo cursor para más fácil acceso hacia los sonidos puede uno acceder sin ningún problema es la selección de las almohadillas son favoritos precisamente para poder tener acceso directo como les comentaba a programas una de las buenas buenas que me agradó bastante a mí es verla incorporada una iluminación en las letras core que se pueden intensificar o atenuar según su gusto personal una de las ventajas como les comentaba yo fue la la incorporación de 128 megas anteriormente la primera versión que salió de cross tenía una deficiencia muy grande que los antes no se cargaban como hoy en día se cargan sino que tenía que ser unos varios pasos o procesos para poder acceder a ellos era bastante latoso bastante largo el proceso nosotros al principio cuando salió este modelo logramos meterles ampers sin ningún problema era un proceso muy muy tardado tardó un rato por en sacar la nueva versión para este cross 2 pero al momento que la sacó nos dio la opción de cargar este teclado tiene una de las grandes ventajas al menos en nosotros aquí en interpista en méxico logramos meter en una capacidad de 128 megas alrededor de 195 samos sánchez de buena calidad con un buen sonido un buen cuerpo una de las ventajas que le ofrecimos a los dos son varios modelos que hemos ampliado es que el teclado tenga sensibilidad a las teclas su after touch como debe de funcionar con los controles sin ningún problema efectos correspondientes a cada uno de los sonidos y al momento de transferirlos a la combinación no deben de afectarse al igual que como si fueran los programas internos del teclado una de las grandes ventajas es que este tipo de sonidos tienen una gran variedad de sonidos de lo que se utiliza en la música aquí en méxico y gran parte de centroamérica son muchos sonidos acústicos de otros teclados vintage precisamente esto este teclado es uno de las grandes ventajas del sample para no cargar ya con teclados pesados sin andar cargando cinco o seis teclados para diez sonidos máximo con este teclado es más que suficiente y basto para poder dar cualquier tipo de música una de las grandes ventajas como yo les comentaba era precisamente el tipo de sample que utilizamos para este tipo de teclados en una de las una de las cosas que nosotros mejoramos muchísimo este teclado no le faltan muestras se escuchan tan nítidas aquí como en la parte inferior del teclado si hay muchas hay mucha gente que se dedica a lo mismo y han tenido muchos problemas con ellos junto y aparte pero nosotros no tenemos ese gran problema otro de las cosas el sonido no se afecta en lo absoluto si es tal y cual el sonido ambiental nosotros no lo no lo conectamos directamente al audio del vídeo quiere decir que este es un sonido ambiental solamente está conectado a los monitores directos el teclado pero no necesita más tiene sus dos líneas lo manejo en el y r para que se escuche perfectamente bien de antemano en él también funciona correctamente como yo les decía es uno de los de los teclados más cómodos que encontrado tenemos una gran gama de sonidos incluyendo metales acordeones pianos etcétera etcétera de varios vintage por ejemplo para muestras un botón por aquí tenemos el famoso piano north sí que tiene que tiene el peso para muestra está un botón por ejemplo tenemos el caso del piano north el clásico de clásicos el sonido se va desvaneciendo poco a poco como corresponde igual en las notas altas poco a poco va perdiendo hasta que se pierde totalmente otra de las cosas en la sensibilidad suave y con bastante hasta que como lo comentaba no le faltan muestras de la parte inferior y la parte superior vamos a ver no se quedan tampoco pegadas sin ningún problema este como les comentaba no solamente se refiere a lo que es pianos tenemos aquí guitarras por ejemplo x sonidos clásicos clásicos de l n 364 por ejemplo tenemos sonidos de 50 sonidos ya un poco más este motivas por ejemplo como el saxo octaviado y así hay muchísimos muchísimos sonidos tenemos una nueva variedad de sonidos que le hemos puesto como nombre sencilla estos estos sonidos se refieren a que tienen sin tener que utilizar la rueda de de modulación según el la presión de la tecla es el tipo de matiz que va a entregar suave si lo voy más fuerte hay una nueva variedad de instrumentos como son los casos de los metales que hemos puesto el nombre de ese tipo de sonidos no solamente están en los metales también existen hacer cierta variedad de acordeones que también llevan ese tipo de sensibilidad a las teclas sin necesidad de tener que usar el modulador de el teclado esto se refiere según la presión de la tecla es el sonido que va a entregar suave con más ataque se pueden usar los dos al mismo tiempo me da la sensación de tener after touch cuando este teclado no tiene after touch y en el caso por ejemplo tenemos como tropeta m1 que de igual forma suave no hace nada si yo le doy más ataque me da la sensación de tener after touch cuando este teclado no tiene after touch sin ningún problema no solamente se refiere a lo que se refiere a los metales hay muchísima gama de sonidos desde pianos acordeones sonidos clásicos de que se utilizar méxico y en algunos otros países como les comento el sonido es ambiental en ningún momento nosotros estamos haciendo transferencia a la grabación también se encuentran en esta galería de sonidos o de samples se encuentran sonidos como de cruzwell suenan todas las teclas sin ningún problema además de contar con una serie de teclados muy bien muy amplia que son todos los sonidos clásicos y contando con una gama de pianos que hemos realizado exclusivamente de los del modelo motifs xf para todos aquellos amantes de los buenos pianos por ejemplo tenemos el dx50 de motifs perfectamente el sonido definido no se queda pegado sin ningún problema como yo les comentaba a otro una de las detalles que corre le entregó a este teclado fue estas gomas que son favoritos se pueden activar como favoritos en este caso puedes seleccionar esta selección de partes que se encuentran es una selección que puedes seleccionar en la opción de favoritos como yo les comentaba es una opción de sonidos en combinación o programas ustedes pueden decidir con el que más se quedan a gusto tiene ocho bancos de 16 partes programables quiere decir que no está limitado solamente a los 16 originales sino trae banco abs de fg y h que son seleccionables al gusto personal en alguna presentación puedes seleccionar combinaciones si quieres hacer un planeo puedes poner algún programa sin ningún problema otra de las grandes ventajas también tiene son todos los los controles a tiempo real que tú puedes modificar al gusto personal aparte de contar con un secuenciador de 16 tracks que funciona correctamente con cualquiera de los samples que se le han integrado a este teclado el cual también contiene va a contener el próximo paquete o más bien la próxima edición de samples va a contener lo que se refiere a los drum kits va a contar con un drum kits estandarizado de samples gas entonces va a estar muy muy completo es muy muy completo este cross que muchos se quejan de él porque está muy muy frágil pues yo diría que todos los nuevos modelos de todas las series están sumamente frágiles si todo depende del cuidado yo he visto teclados que supuestamente deberían de ser muy frágiles y muy sensibles a la luz yo los he visto trabajar durante 10 años 15 años estamos hablando en el caso de tritón lee o tr yo los he visto trabajar durante años siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios si hay una de las principales recomendaciones que se les dan como técnicas es tener un estabilizador de corriente mientras que el teclado tengo un estabilizador de corriente no tiene absoluto una vez entrando a la selección de favoritos tú puedes seleccionar el sonido que tú quieras entre programa y combinación para esa tienes que entrar aquí en enter y aquí te empieza a dar la función de programa combi y tú puedes ser con la perilla seleccionadora puedes seleccionar entre sonidos internos o samples o en su defecto tú puedes seleccionar combis de la misma forma tanto internos como externos o más bien como samples también se puede sin ningún problema en este caso vamos a seleccionar un programa vamos a seleccionar el vino piano una vez que está seleccionado oprimes ok y inmediatamente el número uno de los e inmediatamente una vez que queda seleccionado el número uno queda como el vino piano en programa y los otros están seleccionados como combinaciones una vez que queda seleccionado vamos a grabarlo internamente en el teclado para que lo recuerde perfectamente sin que se mueva suprime el botón función en la opción favoritos white oprimimos ok dos veces y ya quedó automáticamente grabado vamos a ver en este caso vamos a apagarlo vamos a encender este teclado para poder activar los favoritos y ver que en el número uno se debe de encontrar el vino piano esta es una de las grandes ventajas que arrancan 19 segundos no tarda mucho ya cargado con samples no le importa que tenga uno o tenga 200 samples sin ningún problema teclado barro esta es una de las grandes opciones que le dieron a este teclado ya encendió vamos a ir directamente a favoritos y si ustedes ven está el vino piano en el número uno tal y como en este teclado tenemos disponibles programas en los cuales tiene una selección ya hecha de los sonidos de cada de cada grupo por ejemplo en el cuadro de strings se encuentra toda la gama de cuerdas con muy buenas cuerdas y también tenemos aquí la opción de usuarios donde se encuentran todo lo que se refiere a samples también tenemos la opción de combinación que también cuenta con su usuario con aproximadamente vamos a ver de una vez cuantos cuantas combinaciones podemos hacer dentro de los dos para que no quepa a la duda alguna de la capacidad y potencia de este teclado 511 combinaciones sin ningún problema ahí están se pueden hacer en el usuario 511 combinaciones sin ningún problema también contamos con un secuenciador de 16 tracks sin ningún problema funciona correctamente en alguna otra transmisión vamos a mostrar este secuenciador de 16 tracks para ver cómo funciona cuál es su función y cómo es eso también contamos con una sección de controles a tiempo real quiere decir que tú puedes seleccionar de toda la lista por ejemplo aquí yo en este caso voy a seleccionar el tono 2 con un realce a este barro que estoy cortamos perfectamente da al realce quiere decir que todas las funciones dentro de lo que se refiere en los samples están trabajando también la función de tiempo este ha sido un pequeño paseo por los dos próximamente vamos a subir más tutoriales ya especificados en cada una de las funciones de este pequeño teclado es un muy buen teclado aunque mucho muchísimas gracias esto fue todos dos aquí y y y y y y y y y